Han pasado pocos meses desde que inició este gobierno, pero no ha pasado un solo día sin que trabajemos para transformar a Puebla. A 100 días de gobierno, ya hay acciones que hacen la diferencia. Reconocimos el espíritu emprendedor y de trabajo de nuestras mujeres y les dimos crédito a la palabra para iniciar su propio negocio. Con acciones como esta, demostramos que en Puebla, lo que decimos, lo hacemos.